De la contabilidad de Castilla y León correspondiente al tercer trimestre de este año 2020, como ustedes recordarán, veníamos de dos trimestres que habíamos dicho que eran presumiblemente los dos extremos del conjunto del año. El primer trimestre del año 2020, que seguramente sería el primer trimestre del año, un trimestre previo en gran medida a la declaración de la pandemia, que se produjo el estado de alarma a mitad del mes de marzo y, por tanto, la mayor parte de aquel primer trimestre fue un trimestre sin estado de alarma. El peor trimestre sería el segundo trimestre, que la mayor parte del mismo, hasta el 30 de junio que concluyó, pues estuvo en estado de alarma. El estado de alarma se levantó a finales del mes de junio y este trimestre viene caracterizado por una situación intermedia, donde, lógicamente, la pandemia está muy presente, pero ya habíamos superado el estado de alarma. Por tanto, estamos en fase de pandemia, en peores circunstancias que en el peor trimestre, pero, lógicamente, el comportamiento ha sido mejor que lo que fue el segundo trimestre del presente ejercicio, precisamente porque estamos hablando de los meses de julio, agosto y septiembre. En estas circunstancias, es cierto que incluso estos meses, que fueron mejores que el trimestre anterior, sin embargo, han sido claramente peores que lo que fue el mismo trimestre del año precedente, del año 2019, donde, lógicamente, aunque ya empezábamos a ver una desaceleración en el crecimiento económico, esta desaceleración, pues todavía era crecimiento y ahora estamos en fase clara de recesión. Tienen ustedes aquí, en el cuadro que les presentamos, cuál ha sido la evolución trimestral de esta contabilidad de Castilla y León trimestre a trimestre. Si ustedes pueden ver la variación interior del PIB, pues pueden comprobar que hasta el año 2013 teníamos tasas de evolución del PIB negativo. Estamos hablando de la situación de crisis económica que tuvimos entre el año 2007 y 2013. A partir del año 2013 ya estamos experimentando tasas de crecimiento positivos. En algún trimestre concreto el crecimiento llegó a tasas del 4%, que sin duda eran tasas muy altas y ha sido ya progresiva la situación de deterioro a lo largo de los últimos trimestres. Acabábamos, incluso los últimos trimestres del año anterior, en tasas ligeramente ya superior solo al 2% y, por tanto, en un claro deterioro de esa situación de crecimiento económico que habíamos experimentado desde el año 2013, donde se veía una desaceleración. No obstante, las tasas estas próximas al 2% siguen siendo tasas de crecimiento económico, cosa que ya empezó a perder claramente ritmo en este ejercicio. Ustedes ven aquí claramente la evolución de lo que estamos hablando, donde hay un pico muy fuerte de caída intertrimestral del PIB y una recuperación en este tercer trimestre que, sin embargo, sigue siendo en tasas negativas. Si ustedes aprecian los últimos cuatro trimestres, pueden ver que el último trimestre del año anterior estábamos en una tasa del 1,9%, esto significa ya claramente deterioro en el nivel de crecimiento, desaceleración económica. Habíamos perdido impulso respecto al crecimiento que se empezó a generar a partir del año 2013, pero todavía crecimiento económico. Comenzamos el primer trimestre con una caída del 3,2%, por tanto, se inició ya una fase clara de crecimiento negativo. El hundimiento absoluto se produjo para el segundo trimestre, donde la caída fue del 18,8% y, por tanto, al considerarse ya dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ya podíamos hablar oficialmente de recesión. Y ahora seguimos en crecimiento negativo y el dato de este último trimestre que se les puede ofrecer es un menos 5,5%, es decir, una caída del PIB notable, pero a un ritmo menor del que experimentábamos en el trimestre anterior. Por tanto, no es que haya una recuperación del crecimiento, porque estamos en decrecimiento, lo que hay es una disminución del ritmo de decrecimiento. Lo ven ustedes claramente en esta evolución en tasas interanuales, que esto es de lo que estamos hablando, porque la tasa intertrimestral es la que tienen ustedes en el cuadro inferior, que es el cuadro azul. En esa tasa intertrimestral ustedes pueden ver que veníamos de una caída intertrimestral del 4% en el primer trimestre. Ya fue un deterioro muy notable en el último trimestre del año anterior, del 02. La caída intertrimestral fue ya muy relevante en el segundo trimestre, hasta el 12,5%, y prácticamente casi todo lo que perdíamos en el trimestre anterior, en términos intertrimestrales, lo recuperamos en este trimestre, pero seguimos en tasas negativas respecto a lo que ocurría en el año anterior. Ya yendo a las cifras concretas, para que ustedes lo puedan apreciar, pues tienen ustedes aquí claramente los datos en términos interanuales. En los últimos años veníamos de un crecimiento en el año 18 del 2,9%, en el primer semestre por encima del 3%, en el segundo semestre ya por debajo del 3%, el año pasado acabábamos con una cifra menor, el 2,2%, el deterioro se veía, incluso a medida que avanzaba el año el deterioro era creciente. Si lo ven ustedes en el cuadro, en la última fila, van ustedes viendo cómo el año pasado el deterioro era notable, del 2,6 en el primer trimestre que empezó el año pasado, 2,6, 2,4, 2,0, 1,9, es decir, el ritmo era claramente negativo con una media anual del 2,2, pero ya para este año 2020 comenzamos con crecimientos negativos, 3,2 en términos interanuales primer trimestre, 18,8, una caída absolutamente desconocida hasta el momento presente en el segundo trimestre y un 5,2 que supone una cierta recuperación en términos de crecimiento respecto del segundo trimestre, pero un crecimiento claramente negativo respecto del tercer trimestre del ejercicio precedente, por tanto, consolida la fase de recesión, aunque disminuye el ritmo de intensidad respecto del que habíamos registrado. Ven ustedes que hay una clara diferencia en términos de evolución de sectores productivos. Este 5,5 interanual negativo contrasta con el crecimiento positivo en la agricultura, silvicultura y ganadería, 9,0%, es decir, un crecimiento del 9%, que ha sido muy notable, en parte porque veníamos de un dato negativo del año anterior, del año 19, del 3,9, fue una mala cosecha, este año ha sido la cosecha mucho mejor y, lógicamente, somos conscientes que el sector agrario es de los menos impactados por la situación de crisis que estamos atravesando actualmente. La industria tiene una bajada para este último trimestre en términos interanuales del 4,4%, es una bajada relevante, pero menos que la media de los sectores productivos, digamos que la industria cae, pero cae menos que lo que cae la media autonómica, donde a su vez hay una diferencia muy clara, los productos industriales bajan al ritmo el 5,7% y, sin embargo, los productos energéticos crecen al ritmo el 12,1%. Si recuerdan ustedes, si lo ven en este gráfico, el comportamiento de los productos energéticos fue muy malo en el año 19, básicamente por las circunstancias climatológicas que determinaron una menor producción de energía eléctrica y también por el fin de la minería y por el fin de la actividad de las térmicas, que se completó el fin de la minería a lo largo del año 18. En concreto, el Gobierno dictó el cierre de la minería para el 31 de diciembre del año 18 y, por tanto, el año 19 fue el primer año completo sin actividad minera y las térmicas también fueron cerrando en esos meses subsiguientes. En la construcción, la caída es muy relevante, el 8,2% en términos interanuales y en las actividades de servicios, en el sector de servicios, la caída también es relevante, el 6,2%, mayor la caída en los servicios de no mercado, 8,5%, lógicamente aquí incorporamos el sector de comercio, hostelería, etcétera, y menor en los servicios de no mercado, donde incluso hay un crecimiento económico, aquí hablamos todo el sector público, donde, lógicamente, el impulso de actividades tan relevantes en este trimestre, como pueden haber sido la sanidad o los servicios sociales en la lucha contra la pandemia o algunos servicios públicos que se han mantenido e incrementado, como el fortalecimiento del sector educativo, ha determinado un crecimiento positivo de los servicios de no mercados. En definitiva, por resumir, la bajada del PIB en términos interanuales fue en el tercer trimestre del año 20 del 5,5%, ha habido crecimientos notables en la agricultura y en los productos energéticos, bajada intermedia en los productos industriales y bajadas muy relevantes en la construcción y en los servicios de mercado, los servicios de carácter privado. Si pasamos de aquí a la página siguiente, lo ven ustedes claramente esta evolución diferencial que estábamos describiendo, donde hay una línea que es la agricultura, que está con un crecimiento en los últimos trimestres y, sin embargo, el resto de los sectores tienen un comportamiento negativo con algunas diferencias que van desde el comportamiento más negativo de todos, que es el sector de la construcción, el intermedio, que sería el sector servicios, y el menos negativo, pero también negativo, que sería el sector industrial. A partir de aquí viene el segundo bloque de explicación, no tanto desde el punto de vista de la oferta y de los sectores productivos, sino desde el punto de vista de la demanda y, por tanto, de cómo este dato de evolución de PIB negativo se transforma en términos de análisis de la demanda. Este 5,5% tiene una doble análisis. En primer lugar, una evolución de la demanda interna muy negativa, 6,4%, muy claramente mayor la disminución de la demanda interna, la demanda propia interna dentro de España y dentro de Castilla y León, que viene compensado parcialmente con una evolución positiva del saldo exterior, es decir, de nuestra competencia en los mercados internacionales, que apunta a 0,8 puntos positivos al crecimiento interanual del PIB. En definitiva, si no hubiera sido por el comercio exterior, todavía la caída de la economía hubiera sido mayor en este ejercicio. Dentro de esta demanda interna, la caída del 6,4% es incluso mayor en la formación bruta de capital en las inversiones que en el consumo. Lógicamente, cuando iniciamos una fase de crisis y más en recesión, lo que más sufre es la inversión. La inversión, en este caso, al ritmo del 13,6% de caída, tanto en bienes de equipo como todavía en mayor medida en construcción. Y es algo menor en el consumo final, el consumo final de los hogares, que cae muy relevantemente, 6,8%, y, sin embargo, crece el consumo de las administraciones públicas al ritmo del 3,2%, básicamente por lo que le veníamos describiendo de fortalecimiento de sectores productivos ligados a la lucha de la pandemia, más sanidad, más servicios sociales y de sectores de servicios públicos ligados a la prestación de servicios públicos en época de pandemia, más educación y más gasto en educación. El saldo exterior tiene un dato positivo de ocho décimas, que viene a compensar parcialmente esta demanda interna negativa y, por tanto, como les digo, de no ser por el saldo exterior hubiera sido mayor todavía la caída. El que el saldo exterior aporte en positivo no significa que las exportaciones y las importaciones han añadido bien, todo lo contrario, han evolucionado negativamente, lo que pasa es que han evolucionado dentro de lo negativo ligeramente mejor las exportaciones que las importaciones y esto permite una contribución positiva del saldo exterior. Es decir, que la caída del consumo es un consumo tanto del consumo interno como del consumo internacional vía importaciones. Hemos importado menos en tanto y en cuanto la caída de las exportaciones ha sido menor que la caída de las importaciones como consecuencia de la situación de competitividad de la economía autonómica. En general, se ha deteriorado el comercio mundial, básicamente por la disminución de la demanda interna, pero también por las restricciones al comercio internacional y a la salida y entrada de productos a través de las fronteras. En el siguiente gráfico, pues tienen ustedes esta explicación claramente diferenciada. El dato más bajo es el de la evolución de la demanda interna, que es claramente negativa, aunque no tan negativa como lo fue en el trimestre anterior. Y el dato verde es el que viene reflejando el comercio exterior, que viene siendo una aportación positiva al crecimiento económico en el conjunto de Castilla y León. Y ya, finalmente, encaramos en la fase final la explicación… …. Es el mismo, ¿no? Sí. Ahora sí, el empleo. …. Del empleo, efectivamente. En términos de… Sí, en el cuadro anterior ven ustedes lo que les describía, la evolución diferencial de unos sectores con otros respecto a la demanda interna, donde la evolución más negativa está siendo la formación bruta de capital, las inversiones, y el comportamiento mejor está siendo, lógicamente, del resto de actividades, ¿no? Y ya encarando para concluir el empleo, pues estamos hablando de una tasa total de pérdida de empleo en Castilla y León en el último trimestre en términos interanuales del 4,2%, una tasa negativa, por tanto, se sigue perdiendo empleo, no con la intensidad del trimestre anterior, que fue al 11,6%, y esta pérdida de empleo, pues es prácticamente en todos los sectores productivos menos en la construcción, que recupera algo el empleo que se perdió en el ejercicio precedente, que perdió muchísimo empleo, casi el 18%, ahora recupera el 2,7%. El resto de los sectores, la industria, la agricultura y la actividad de servicios, pues tiene un deterioro en el funcionamiento de los sectores y, por tanto, del empleo, que también se nota de relevante, lo tienen ustedes aquí también descrito en este gráfico posterior de barras, donde el sector de construcción es el que venía de más abajo y el que, lógicamente, tiene mayor recuperación, porque el efecto rebote se produjo en cierta medida. Es verdad, lógicamente, que en cuanto se levantó el estado de alarma, que casi impidió las obras de reforma en interiores, pues, lógicamente, muchas familias y personas se pusieron a pedir y demandar ciertas reformas en los hogares que tuvieron un impacto positivo desde el punto de vista de la actividad del sector, que remontó incluso por encima del resto de los sectores, que, aunque su comportamiento fue mejor que en el trimestre anterior, es claramente negativo y mucho menor de lo que fue en su momento. Y esta es un poco la descripción. Quizá, por resumir, estamos en una fase de recesión, un crecimiento económico negativo en términos interstremestrales y en términos interanuales. El ritmo de la caída se ha disminuido porque fue más intenso en el segundo trimestre que lo que ha sido en el tercer trimestre. Este ritmo de caída se produce fundamentalmente por la disminución en el sector de la construcción, de los servicios y de la industria por este orden, y se ha sostenido con crecimientos en el sector de la agricultura y en el sector energético. Desde el punto de vista de la demanda, la demanda interna cae de forma muy relevante, especialmente por las inversiones, la formación bruta de capital, mientras que se sostiene la aportación positiva del sector exterior con una disminución menor de las exportaciones que de las importaciones y la evolución, lógicamente, en términos de empleo, pues refleja ese deterioro en el conjunto de los sectores productivos. Esta es un poco la descripción del análisis de la contabilidad de Castilla y León en lo referente a este trimestre y quedamos a la espera de sus preguntas. Muy bien, pues vamos a iniciar el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Adelante, Eva, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Quería quizás ser un poco futurista, saber un poco las previsiones de la Junta de Castilla y León de cara a cuándo se podría abandonar esta situación de recesión en la comunidad autónoma, si el final de año 2020 va a ser más o menos como estamos ahora, aunque pueda incrementar un poco esos datos negativos, un poco cuál es la previsión que tiene la Junta. Gracias. Previsiones de la Junta. Para el conjunto del año 2020, nuestra previsión es una caída de la actividad del 10,1% en el conjunto del ejercicio como media anual, que eso es lo que refleja el escenario macroeconómico del presupuesto de la comunidad para este año 2020. Como ustedes saben, nosotros hemos sometido este escenario macroeconómico, que es el que sirve de base para elaborar los presupuestos de la comunidad del año 2020, al informe de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de Ámbito Nacional. Y la AIREF ha establecido su informe y lo ha colgado en la página web el 25 de noviembre. Está a disposición de cualquiera que lo quiera consultar. Y refleja claramente la AIREF que avala los datos del escenario macroeconómico elaborado por la Junta de Castilla y León, que le parece un escenario razonable en términos de su posible cumplimiento. ¿Qué va a pasar el cuarto trimestre de este año, que lógicamente exige ciertas dosis ya de estimación? Bien, yo les dije en su momento que el peor trimestre del ejercicio seguramente era el segundo trimestre del año 2020 y el mejor hubiera sido el primer trimestre del año 2020, porque el primer trimestre todavía no contemplaba la situación de alarma en gran parte del periodo y el segundo trimestre casi todo fue estado de alarma. Bien, esto se ha reflejado como anticipábamos en el tercer trimestre, que es un trimestre intermedio entre el primero y el segundo, y seguramente se refleje en el cuarto trimestre que no va a ser tan malo como el segundo, pero no va a ser como fue el primero. El último trimestre estamos en una situación de menor actividad, básicamente por las restricciones producidas por la segunda ola. Luego, la previsión seguramente es que el dato del cuarto trimestre no sea mejor, sino peor de lo que fue el tercer trimestre, que ya tuvo una caída del PIB interanual del 5,5%. Es decir, que la evolución es que seguiremos en recesión en este cuarto trimestre, que incluso la recesión se agudizará como consecuencia de esta segunda ola y que el conjunto del año la recesión va a ser muy intensa del 10,1%, por tanto, dos dígitos, algo que no recordamos en las series históricas de Castilla y León, ninguna recesión tan relevante como la que hemos registrado en este año 2020. Sí hay que significar que nuestro objetivo sigue siendo que la recesión en Castilla y León sea de menos intensidad para este año 2020 de lo que es para el conjunto nacional, y, por tanto, que esta caída, que es muy importante y sin que darle relevancia, sea menor que la que se registra en el conjunto de España y, por tanto, el comportamiento de nuestra economía sea mejor que la media nacional y lo sea también en términos de evolución de la tasa de paro y en términos de nivel de endeudamiento de la comunidad autónoma. Lo siguiente, ¿cómo puede ser el primer trimestre del próximo año? Pues, lógicamente, en términos comparativos de primer trimestre del año 21 respecto del primer trimestre del año 20, pues es de prever que todavía sigamos en recesión, porque, lógicamente, los datos de la pandemia del primer trimestre van a seguir estando presentes y comparamos con un primer trimestre donde la pandemia no tuvo un efecto muy relevante hasta llegado el mes de marzo. Luego, lo previsible es que este primer trimestre del año 21 siga siendo un trimestre con crecimiento negativo. El segundo trimestre, lógicamente, a partir de aquí todo depende de la evolución de la pandemia, su intensidad y su duración, pero como el segundo trimestre del año 20 fue tan negativo, una caída del 18,8% y estuvo casi todos los sectores productivos cerrados, no contempla ningún escenario sanitario ni económico, pues, un nivel de intensidad tan grave de la pandemia y de la recesión económica como la que atravesamos por aquellos meses del segundo trimestre. Y lo más probable es que el segundo trimestre del año 21 sea mejor que el segundo trimestre del año 20 y, por tanto, haya una situación de recuperación de la actividad de crecimiento económico y, por tanto, quizá ese segundo trimestre del año 21 será el momento en que entremos en crecimiento económico. Eso no significa, en modo alguno, que hayamos recuperado el nivel de PIB que tuvimos antes de la crisis. ¿Por qué? Porque comenzar a crecer no significa recuperar de golpe todo lo que hemos perdido, que ha sido mucho. Durante el próximo año 21, nuestra estimación de crecimiento es que, como mucho, estaríamos en condiciones de recuperar tres cuartas partes de lo que hemos perdido en este año 20. Es decir, que si el crecimiento de este año es negativo en 10,1, sería positivo en torno al 7,5 a lo largo del año 21. Por tanto, lo que crezcamos en el año 21 es insuficiente para compensar lo que hayamos perdido en el año 20. Tendría que ser el año 22, en el mejor de los casos, cuando empezáramos a registrar un crecimiento que nos permita superar los niveles previos a la crisis, los que tuvimos el año 19. Y, por tanto, en el mejor de los escenarios no será hasta el año 22 cuando nuestro nivel de PIB supere el que teníamos o alcance el que teníamos en el año 19. En definitiva, a su pregunta, ¿cuándo comenzaremos a tener tasas de crecimiento positivas? Presumiblemente en el segundo trimestre del año 21. ¿Cuándo alcanzaremos un nivel de PIB comparable al que tuvimos antes de la crisis? Pues no antes del año 22 tendremos un PIB comparable al que tuvimos el año 19. Es el turno ahora de Manuel Torres, de Castilla y León Televisión. Manolo, cuando quieras. Buenos días a todos. A mí lo que me gustaría es fijarnos en la tasa trimestral para el cuarto trimestre. La vicepresidenta Calviño ha dicho esta semana en el Congreso que espera para el nivel nacional datos positivos en tasa trimestral. ¿En Castilla y León se espera que se crezca respecto al tercer trimestre o volveremos a caer por las restricciones que se han implantado? Pues muchas gracias, Manolo. Yo creo que la segunda ola la tenemos en toda España y es difícil pensar que el cuarto trimestre sea mejor de lo que ha sido el tercer trimestre. Que, aunque fue mejor que el segundo, ha sido un trimestre negativo porque ha sido mucho peor que el mismo periodo del año precedente. Y, por tanto, nuestras estimaciones es que, sin ser la situación de crecimiento negativo tan intensa como lo fue en el segundo trimestre de este año, todo hace pensar que este último trimestre sea peor que el tercer trimestre. El trimestre que acabamos de comentar, que ya de por sí tuvimos una bajada del 5,5% respecto al nuevo trimestre del ejercicio precedente. Esa es un poco la estimación para acercarnos, en definitiva, en esa tasa media anual a una caída muy próxima a los dos dígitos, muy próximas a 10,1% que comentábamos anteriormente. En el norte de Castilla está para hacer su pregunta Ángel Blanco. Así que, adelante, Ángel. Hola, buenos días a todos. Hablaba antes el consejero de los dictámenes de la AIREF sobre las cuentas de la comunidad. También ha hecho algunas recomendaciones sobre los presupuestos para el año que viene. Y, entre estas recomendaciones, advierte que deberían identificarse mejor las fuentes de financiación del gasto previsto, porque es un gasto que puede ser estructural y pueden necesitar financiación estructural, a su vez. Esto me conduce a preguntarle, bueno, qué perspectivas se ve de clarificación del modelo de financiación autonómica y del sistema fiscal también de las autonomías, ahora que se habla de armonizarlo, que espera del Gobierno y de sus socios en este sentido. Gracias. Muchas gracias también por tu pregunta. Bueno, la AIREF, es verdad, ha hecho dos informes recientemente que afectan a Castilla y León. Este segundo también afecta a más comunidades autónomas. El primero fue sobre nuestro escenario macroeconómico, donde expresamente ese día 25 de noviembre pues avala el escenario económico y lo considera razonable el que sirve de referencia para hacer el presupuesto. Ese es un informe sobre el escenario macroeconómico de Castilla y León. Y un segundo informe de la AIREF, que es el de esta semana, al que hace referencia su pregunta, que es el que tiene que ver sobre la situación de previsiones de las evoluciones en términos presupuestarios. La AIREF estima para Castilla y León, pensando en el año 21, es decir, ya habla del año 21, un déficit público del 1,1% para la comunidad autónoma. Este 1,1% es exactamente el mismo déficit que hemos estimado nosotros para el conjunto del ejercicio el próximo año. Y, por tanto, ese déficit lo que hace es avalar plenamente la previsión de Castilla y León en términos de déficit. Por tanto, tenemos un doble aval, el aval que hace del escenario macroeconómico y el aval que hace del escenario en términos presupuestarios por la definición del déficit que coincide, no de forma parecida, sino idéntica a la previsión de Castilla y León, una previsión de 1,1% de déficit en términos de PIB. Es verdad que, lógicamente, y lo dijimos aquí, que hubo alguna pregunta en ese sentido, pero yo creo que lo anticipé cuando presentamos el presupuesto y alguno de sus compañeros preguntaba si esta situación de déficit del 1,1% podía ser sostenido para siempre y, por tanto, sostener el gasto, yo le dije claramente que lo razonable, pensando en los ejercicios siguientes, era volver a sendas de menos déficit público y acercarnos, por tanto, a la estabilidad presupuestaria tal y como estaba previsto en el escenario previo a la pandemia. Es decir, un nivel del 1,1% de déficit público sobre PIB no es sostenible con carácter estructural para siempre y tendríamos que ir pensando, a partir del año 22, en ir reduciendo, progresivamente, acercándonos a tasas más bajas de déficit público, este nivel de déficit público. Esto, lógicamente, nos obliga a reducir el nivel de déficit público y nos obliga a entender, como entiende la AIREF, que una parte de los gastos que tenemos en este presupuesto, el año 21, son gastos asociados a la pandemia y a la crisis sanitaria, económica y social y, por tanto, no deberían tener un carácter estructural para siempre. Y en esto, por tanto, estamos plenamente conformes con la AIREF, que, lógicamente, el escenario de financiación del presupuesto 21 del 1,1% del déficit es un escenario vinculado a una situación de crisis y pandemia, que, lógicamente, en el futuro habría que ir pensando en menores niveles de déficit público para la comunidad autónoma y que, lógicamente, esto tendría que venir aparejado con asociar este menor ritmo de déficit a que una parte del gasto del año 21 sea un gasto vinculado a la pandemia y, por tanto, no tenga un contenido estructural. ¿Por qué este año 21 hemos podido incurrir en ese nivel de déficit público del 1,1% que es mayor a lo que hubiéramos incurrido si no hubiera habido pandemia? Básicamente porque nuestro nivel de déficit público acumulado, nuestra deuda pública, es mucho menor en Castilla y León que en el conjunto de las comunidades autónomas. Casi tres puntos menos de endeudamiento sobre PIB. Eso hace que nuestra responsabilidad en los años precedentes, nuestra prudencia en el endeudamiento, hace que ese margen que hemos creado a lo largo del tiempo lo podamos utilizar ahora cuando más falta hace. Y esto es lo que hacemos, utilizar ese margen de menor endeudamiento que hemos hecho por una prudencia financiera a lo largo de la historia de la comunidad autónoma para cuando más se necesita, que es en este momento presente, de lucha contra la pandemia y esa triple cabeza que tiene esta crisis sanitaria, económica y social. Nos vamos a continuación al mundo. Allí está Esther Neila. Buenos días, Esther. Buenos días. No voy a hacer ninguna pregunta. Gracias. A ti. Seguimos adelante entonces. Con Beatriz Consuegra de Europa Press. Antes hemos tenido algún problema de comunicación. Vamos a intentarlo ahora. Beatriz, buenos días. Posible. Seguimos. Con la Agencia EFE, con María Rosado. María, adelante. A ver, ahora. Sí. María, ahora. Sí, adelante. Buenos días, consejero. Nada, le quería preguntar dentro del conjunto autonómico si la economía de Castillo está resistiendo mejor o peor y en qué sectores está notando ese mejor o peor comportamiento. Muchas gracias. Bueno, estamos resistiendo menos mal. Yo no sé si la palabra mejor es la más adecuada, porque cuando nos va mal, el que nos vaya menos mal que a otros tampoco yo lo llamaría mejor. Pero sí que nosotros estamos trabajando para que el impacto de la recesión en este año 2020 sea menor que la media española. Y, por tanto, que esta caída que hemos estimado, que es muy notable, que nunca habíamos tenido antes una caída de dos dígitos en la serie histórica, 10,1% en la previsión para el conjunto del año 2020, esa caída previsiblemente va a ser menor que el que se registre en el conjunto nacional. Y, por tanto, digamos que nuestra economía tiene bases más sólidas que lo que tiene la media española. Esto es muy importante, porque, lógicamente, el primer paso para la recuperación es conseguir que la caída sea menos intensa y, por tanto, iniciaremos la recuperación desde bases más sólidas. ¿Qué sectores productivos están teniendo más comportamiento favorable en este momento en el conjunto de la economía autonómica? Pues yo diría claramente, y ya lo he solicitado, básicamente la agricultura y el sector energético son sectores que han tenido y están teniendo crecimiento económico en este año 2020, a pesar de la crisis son sectores con crecimiento económico, y que sectores cuyo comportamiento diferencial es mejor que la media, pues estaría la industria, que es un sector, lógicamente, que en función de que el comercio internacional ha funcionado mejor que la demanda interna, pues nuestra capacidad exportadora y competitiva en el sector industrial ha hecho que ese sector, a pesar del deterioro que está teniendo, su deterioro sea diferencialmente menos negativo que la media de los sectores productivos. El mayor deterioro, sin lugar a dudas, ha dado en el sector servicios, fundamentalmente servicios de mercado y en el sector construcción. Nos quedan tres intervenciones. La primera de ellas, la de David Rodríguez, de la Agencia de Noticias y Cal. David, adelante. Hola, consejero. Buenos días. Mi pregunta, ¿nos puede aclarar los puestos equivalentes que se van a perder o que se han perdido? Y después, profundizando en el informe de la AIREF, hablan de un deterioro fiscal durante los tres próximos años. La Administración se está convirtiendo, por los datos que nos da, en un factor muy positivo de crecimiento para la economía. ¿Cree que se pueden recuperar los niveles de PIB si se produce el deterioro que prevé la AIREF en los ingresos y en los presupuestos de la comunidad? Gracias. Gracias. Pues, muchas gracias. La caída en términos de empleo, estamos hablando de un 4,2%. En la medida en que Castilla y León, pues el dato último que teníamos era muy próximo a los millón de ocupados, pues estaríamos hablando en torno a los 40.000 puestos de trabajo, quizás, la cifra de la que estamos hablando en términos de empleos equivalente, en términos de contabilidad regional, que saben ustedes que el dato de la encuesta de población activa mantiene una tendencia similar, pero no es el mismo dato, porque, lógicamente, claro, el empleo equivalente es el número de horas trabajadas y luego hay personas que, en términos de encuesta de población activa, pueden estar trabajando, computan como empleados, aunque no lo fueran a tiempo completo en función de la evolución. Luego, el impacto ha sido muy notable en términos de empleo, menos, quizá, que lo que ha sido la caída tan drástica del PIB, pero muy relevante, una caída de 4,2 puntos en términos de bajada de puestos de trabajo. Y la siguiente cuestión. Bueno, pues es verdad que, hoy por hoy, el sector público es un sector que ha venido a disminuir la caída del conjunto de la economía. No lo hemos hecho con el objetivo de generar un impacto positivo en términos de menor caída de la economía. Es decir, nuestro objetivo no era básicamente este. Es decir, que si hemos tenido una contribución positiva a la demanda interna, no ha sido con la finalidad de reducir la caída de la demanda interna, sino por nuestra vocación de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Y, por tanto, estos servicios públicos esenciales nos ha derivado a que nuestro gasto en sanidad o en servicios sociales para la lucha contra la pandemia o para mantener otros servicios imprescindibles en este momento, como es el tema educativo, pues haya crecido. Tengan ustedes en cuenta que hoy tenemos unos 3.500 profesionales sanitarios más que antes de la pandemia, unos 800 más en servicios sociales y unos 1.100 más en el sistema educativo. ¿Qué puede pasar en los próximos años? Pues, lógicamente, a medida que iniciemos la recuperación tendría que haber también una recuperación de la capacidad de recaudación de nuestros tributos propios. Esta es una realidad, pero también tendríamos que venir la compensada de una reducción del nivel de déficit público que asumimos este año. Y, por tanto, esto, lógicamente, va a tener un impacto en los próximos ejercicios. Es decir, que el ritmo de crecimiento que tenemos en el presupuesto de este año 21, previsiblemente no se pueda mantener para el año 22. Y, por tanto, este dato que hemos ofrecido como proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma del año 21 y su nivel de crecimiento, no pueda ser equivalente al que presentemos para el año 22. Aunque aquí, en este momento, quiero hacer la salvedad de que, como ustedes conocen, no hemos presupuestado por prudencia los fondos Next Generation de la Unión Europea, precisamente porque no sabemos su cuantificación en términos de qué parte corresponde a las comunidades autónomas, qué parte dentro de las comunidades autónomas corresponde a la Junta de Castilla y León y, dentro de la Junta de Castilla y León, cuál va a ser la distribución por materias o la distribución temporal. Lógicamente, en la medida que en el año 22 tuviéramos un conocimiento más detallado de estos fondos Next Generation, podríamos incorporarlos al presupuesto de la comunidad del próximo ejercicio y, lógicamente, esto tendría un impacto positivo y favorable respecto de un presupuesto del año 22 que pudiera incorporar estos fondos de nueva generación respecto del año 21 que no los incorpora. En definitiva, si excluimos el efecto de los fondos de la nueva generación, el crecimiento del presupuesto del año 22, previsiblemente, no sea tan alto como el que hemos registrado en el año 21. Si incorporamos el efecto de los fondos de nueva generación, quizá las circunstancias puedan ser diferentes. Damos la palabra ahora a Rafa Daniel, del Economista. Buenos días, Rafa. Buenos días, consejero. Yo quería preguntarle a la ministra Calviño. ¿Cuánto año parece que quiere comenzar a renegociar o a negociar el modelo de financiación autonómica este próximo año? No está muy claro si con solo las comunidades de régimen común, no sé qué le parece, si deben estar también País Vasco y Navarra, y si también dentro de ese modelo de financiación tiene que abordarse el asunto de la armonización fiscal. Bueno, más que quién no debe estar, yo diría que quién tiene que estar. Evidentemente, tiene que estar Castilla y León. Digo esto que parece una cosa que se da por hecho. Cuando estamos viendo que el Gobierno negocia con sus socios de la dirección del Estado cosas que afectan al conjunto de las comunidades autónomas, sin hablar con las comunidades autónomas, pues lógicamente nosotros estamos exigiendo una negociación multilateral del sistema de financiación de las comunidades autónomas y, por tanto, sí a un nuevo sistema de financiación autónomica, porque el que hay ya nació negativo para Castilla y León, era negativo para los intereses de nuestra tierra y se ha demostrado con el tiempo que así lo ha sido y, encima, hace ya mucho tiempo que cumplió el período para el cual estaba diseñado. Por tanto, el modelo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar no de cualquier manera, sino en dirección a los intereses de nuestra comunidad autónoma, es decir, tener más en cuenta los aspectos vinculados al territorio. Como es natural, los aspectos como dispersión territorial, superficie o envejecimiento tendrían que tener un mayor peso en el modelo de financiación de lo que tienen hoy, porque es evidente que estos factores determinan un elemento diferencial del gasto efectivo en la prestación de servicios públicos. Y, por tanto, sí a la reforma del sistema de financiación, sí a que sea de carácter multilateral, sí a que sea en beneficio de los intereses de las regiones, vinculando más los aspectos territoriales, no a que sea solo negociado con algún partido político que el Gobierno incluye dentro de la dirección del Estado, excluyendo al resto de las comunidades autónomas. Este es el primero de los aspectos. Y, en segundo aspecto, si usted hablaba de la armonización fiscal, yo creo que ya nos hemos manifestado en la Junta de Castilla y León alguna vez, si bajo armonización fiscal lo que se esconde es un eufemismo para hablar de subidas de impuestos, nosotros creemos que este es el peor momento para subir los impuestos. Y, por tanto, hablar de armonización fiscal como eufemismo de subir impuestos nosotros no nos parece el cauce adecuado. Nosotros estamos por reducir impuestos, por favorecer el crecimiento económico y por apoyar a las familias. Esto es lo que hacemos el presupuesto. Esto es un elemento diferencial del presupuesto de Castilla y León respecto al presupuesto del Estado. El presupuesto de Castilla y León no sube impuestos a familias, pymes y autónomos, congela con carácter general las tasas, incluso respecto al año 2018, y establece reducciones impositivas fundamentalmente para el mundo rural, como ya hemos descrito. El presupuesto del Estado subimpuestos, subimpuestos a familias, pymes y autónomos y subimpuestos fundamentalmente al mundo rural, porque, lógicamente, el mundo rural es el más perjudicado por la subida de los impuestos vinculados a la remolacha. El mundo rural está perjudicado porque el proyecto de presupuestos incorporara una subida del impuesto al diésel y Castilla y León se ve perjudicado de la subida de la recaudación por el impuesto de matriculación al no acompasar el impuesto de matriculación al nuevo sistema de cálculos de emisiones de CO2 de los vehículos. Claro, es el peor momento para subir impuestos a la compra de vehículos. Lo que hay que hacer es justo todo lo contrario, fomentar la adquisición de vehículos, fomentar el sector del automóvil y lo que hace el Gobierno, lejos de ese fomento, es subir impuestos a aquellas personas que en este momento decidieran comprar el próximo año un vehículo nuevo. Eso no nos parece razonable porque, precisamente, los impuestos recaen sobre la mayor parte de los vehículos producidos en España y, en consecuencia, también en Castilla y León, que están dentro del rango de emisiones de CO2 más perjudicados por el hecho de este nivel impositivo que el Gobierno no quiere acompasar a la evolución del nuevo sistema de cálculos de emisiones de CO2. Finalizamos el turno de preguntas con Diana Serrano, de Noticias Castilla y León. Diana, cuando quieras, adelante. Buenos días, consejero. Como ha comentado, uno de los sectores que más caen en esta contabilidad es el del sector servicios y, en concreto, el sector hostelero. Esta mañana ha enviado un comunicado denunciando que los hoteles de la comunidad no han recibido ayudas por parte de la Junta, pese a que la mitad de los establecimientos están cerrados y su nivel de ocupación es mínimo. ¿Qué previsiones tienen para destinar ayudas específicas para este sector? Me pregunta, entiendo, solo por el sector de los alojamientos, no el sector conjunto de la hostelería. Bueno, el sector de los alojamientos, nuestra comunidad autónoma no estableció su cierre. Bien, es verdad que, lógicamente, la disminución de la movilidad ha hecho disminuir de forma radical las pernoctaciones en nuestra comunidad autónoma, algo que ocurre en el conjunto nacional, donde hay una disminución radical de las pernoctaciones por esta disminución de la movilidad. No se ha establecido el cierre, pero, lógicamente, somos muy conscientes de que el nivel de actividad del sector de alojamientos ha caído de forma muy relevante. Las medidas que se presentaron en su momento dentro del plan de choque, que es el tercer acuerdo del diálogo social que se firmó en este año, incorpora como sector hostelero también el sector de alojamientos turísticos y, por tanto, son beneficiarios de las mismas. Y las medidas que también presentó el presidente de la Junta de Castilla y León a los dos días en desarrollo de ese acuerdo, en colaboración con Iberaval, que afectaba al conjunto del sector de la hostelería y que suponía 271 millones de euros de créditos para el sector, también afectaba al sector de la hostelería. Por tanto, el sector de la hostelería y el sector de los alojamientos en particular se beneficia tanto de las ayudas directas de esos 19,4 millones de euros como de las ayudas financieras de los 271 millones de euros, que son, además, a tipo de interés cero con carácter general y que son, además, con dos años de carencia. Están ya, además, operativas estas ayudas, se pueden pedir. Esto significa que un establecimiento de alojamiento hostelero que hoy pidiera una ayuda a través del mecanismo que tenemos establecido con Iberaval, pues no tendría que comenzar devoluciones del principal hasta diciembre del año 22, que, lógicamente, estaríamos en las condiciones de haber superado la pandemia según todas las previsiones y, además, esto se haría sin tipo de interés. Esto no quita que también nuestro deseo, como ustedes conocen, es actuar en un doble sentido. Primero, luchar contra el impacto de la prevalencia de la enfermedad y, por tanto, que esta sea la vía más sólida para proceder a la apertura del sector, que es lo que nos demandan, que se produzca la apertura del sector, para lo cual, lógicamente, tenemos que ir garantizando, como se está produciendo ahora, un ritmo acelerado en la disminución de la prevalencia de la enfermedad y, lógicamente, completar a lo que estamos dispuestos estas ayudas directas en el sector. Ayer mismo, el presidente de la Junta de Castilla y León insistió a la ministra de Administración Territorial en la urgencia de convocar una conferencia de presidentes para establecer un mecanismo de plan de choque para el sector mediante ayudas directas en las que pudiéramos participar las comunidades autónomas. Y yo espero que esta conferencia de presidentes, que hace mucho que no se reúne, se reúna porque el sector lo necesita. En todo caso, desde Castilla y León sí tenemos un compromiso con el sector y, lógicamente, si el Gobierno no actuara, nosotros sí queremos apoyarles a pesar de la inacción del Gobierno, pero nosotros creemos que aquí el Gobierno tiene que tener una participación activa también en relación con este sector productivo. Terminamos. Gracias a todos. Pues muchas gracias. 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 Gracias.